Oigan, y yo les cuento, a los que no pudieron dormir, no solo por el temblor, sino porque están muy preocupados por qué es lo que está pasando con Belinda y Cristian Nodal, relájense, ya van a poder dormir tranquilos porque reapareció en redes sociales y ahí está, ahí está, se lo estamos mostrando. Sí, aún luce el carísimo anillo de compromiso. Por supuesto, a los fans también les llamó la atención que trae un segundo anillo, o sea, no les bastó con uno. Bueno, hay dos, empezaron a especular si era de la boda civil, porque recuerdan que hubo muchos comentarios y si se habían casado ya por el civil. Exacto, estas son imágenes del festejo al que asistió Belinda por el aniversario de Dana Prensa, que es una amiga incondicional, además de que siempre la acompaña y siempre está pendiente de sus campañas, ahí estuvo en este... Pero en un tiempo habló horrores de ella, ¿eh? Pero ahorita ya están de ahora, ya otra vez. Es que se habló, vomitó cosas terribles de Belinda. Pues ya se perdonaron. Hay que tener cuidado con esa gente. Oye, y bueno, felicidades a Dana, que lleva 29 años, ¿verdad? O 30, ¿qué puso? 29. 29. Ah, 19. Ah, yo ya le subí. Bueno, 19 años. Dice que ella empezó haciendo publicidad en las esquinas, con volantes, repartiéndole a la gente que iba en sus vehículos para que fueran al teatro. Así empezó ella a hacer promoción y ahora tiene una agencia importante. Claro, y poco a poco se fue ganando el cariño, porque además, hay que decirlo, es el terror de todos nosotros que queremos hacer una entrevista, porque ahí la tienes defendiendo a su gente y nosotros tratando de preguntar, pero pues ahí ya lleva sus años y no lo hace mal. Ay, pues qué bueno. Oye, pero Belinda, yo creo que aunque tronara con Nodal, no le regrese el anillo. No, ¿por qué? No, no, no. Como dijo María Félix, acuérdate cuando le pidieron que regresara una joya que le había regalado Jorge Negrete y entonces, como todavía no estaba pagada esa joya y le habló el joyero y ella dijo, lo caído, caído. ¿Y es cierto? Tú dices que no regresen a ellos. No, no, para nada. Que no, sí, no lo regresaría. Empeñenlos, véndanlos. Exacto, claro. Sáquenla de ahí. Oigan y... El día que lo quieras empeñar, Belinda, yo te consigo la manera en que no hagas fila ahí en el monte. Ah, muy bien.